Fue increíble, ¿eh? Es que no me parece increíble, es que conozco mucha gente que tiene así como que la intuición como que muy fuerte, ¿no? Y eso, yo creo que es eso, no más, es simplemente ser intuitivo, yo creo que todos lo somos. Bueno, proyectos para el siguiente disco. Ya me está acá, Oscar, es el que maneja al final el horario, ya me está haciendo así. Proyectos para el siguiente disco, ¿a qué te refieres? ¿A otro, aparte de este? Eso no lo vas así programando. No te pases, no seas malo, ¿qué crees? ¿Que soy una máquina? No soy músico. No soy una máquina, Pedro. Yo valoro la música, disfruto las canciones, voy a escuchar este disco, voy a escuchar a la Uruguaya también, me ha interesado su género. Yo te pedí que por favor me hicieras entrevista con esas mascaritas. Te puedo hacer unas preguntas. Bueno, no, en verdad, me encanta. Yo no sé por qué me pongo esta máscara y me provoca chuponear. No sé, pero te queda recontra bien, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí. Es mi perfil. Esa nariz, te sienta. Uf, bárbaro, ¿ah? Ya, cuéntame, cuéntame tu... Bueno, esta semana ya voy a lanzar un videoclip que he filmado en Lyon. O sea, este es un disco así muy particular porque lo he grabado todo en Nueva York. Pero mírame, mírame. Te miro, te miro. Lo he grabado todo en Nueva York y bueno, el video ha estado filmado en Lyon y ya lo voy a lanzar estas semanas. Apenas ya terminamos la última edición y el video... Yo solo te voy a decir una cosa, que es mucho más bizarro que tu mascarita. ¿Ah, sí? Bastante más. Es un adelanto, pues. Ninguno. No. Ninguno, sí. ¿Ah, sí? Ninguno. O sea, que también tengo el don de... Suspenso. El más agraviviente, ¿eh? Suspenso, suspenso. Es con máscaras. Ah, sí, es con máscaras. Es con máscaras. Y esta no va a estar. No, 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 porque es un poco más divertido. Suficiente, suficiente. Es un poco más divertido. Dejémoslo ahí. Bueno, Pamela. Pero bueno, gracias. Disfruta tu estadía en Lima. Sí. ¿Cuánto te demoras en hacer un disco? Me demora cuatro años haciendo eso. ¿Cuatro años? De trabajo duro y parejo, ¿eh? Duro y parejo. O sea, todos los días he trabajado en eso. O sea, porque yo compongo las letras, compongo la música. Todo, todo, todo. Coordino todas las grabaciones, busco a la gente. O sea, todo ha sido un trabajo de cuatro años. En verdad que yo siento que nunca me había entregado tanto haciendo nada. Ya, lo voy a escuchar ahora. Aparte de todas maneras. La maternidad. Reconocer de Pamela Rodríguez. La peruana. La peruana. No la uruguaya. No, no, la peruana. No se equivocen, no se equivocen. Me dejó despeinado este Nixon. Y el anterior, ¿cuánto te tomó? Aproximadamente dos años. Dos años. ¿Y el primero? El primero me tomó un año. Oye, toda una vida. Bueno, es que en verdad la gente prende el disco. Ah, o sea, sí, la bien suena. Pero claro, traje cada canción. Cada canción ahí, Ponte, me ha tomado por lo menos seis meses. Acabarla. O sea, son versos que he fraseado y vuelto a frasear y vuelto a rimar. Y lo he dejado descansar. He vuelto a retomar las composiciones. Y ha sido así un proceso muy largo. ¿Qué tal Chamba? Sí, pero es increíble, en verdad. Yo soy totalmente entregada a mi trabajo. Ya llevo muchos años así. Me encanta. Yo creo que cada vez llegó a... Es que soy una artesana. ¿Me entiendes? Solo que yo no trabajo con hilos. Yo no trabajo con cerámica. Yo trabajo con sonidos. Además de los videoclips con las máscaras, chequea a tu homónima Uruguaya. A ti yo creo que te gustó su shortcito. Sí. Se sintió... Le gustó, ¿eh? Le gustó el shortcito. Bueno, Pamela. Cuando vea las máscaras y video. También me va a gustar. No, 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 es muy. Oye, pero... ¿Y Paola sí sabe? ¿Por qué Paola sabe? Yo no sé cómo le quiere contar a mí. Oye, Paola. Le hemos pasado bien acá en entrevistas. ¿Qué pasa? Pero tranquilo, vamos de poco, poco a poco. ¿Cuándo sale el video? En las próximas semanas. ¿Y lo vas a lanzar? Por todas partes. ¿Pero cómo? Pues en un evento. Lo vas a soltar en, no sé... Por todas partes. Con el colectivo de Vela que está en todo. Eso es todo. Eso es una sorpresa. Bueno. Podemos tener sorpresas, ¿no? Sí, 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 pero yo mira... Todo lo quiero revelar ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué apurado? Sí. Es que Oscar se quiere ir. Cuando Oscar me dice, me hace así, ya... Oscar está con hambre. Desde poco tiempo tenemos que sacar todo lo que podemos de acá. Bueno, Pamela, gracias. Gracias a ti, encantada. Felicitaciones. Gracias. Y estaremos atentos después a tu videoclip. Y esto lo escucho ahoritita de todas maneras. Y ya me comentas. Ok. Ya, gracias. Chao. Chao, chao. Y con ustedes, hasta el próximo jueves. Chao. Spiderman, Spiderman, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spiderman. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can you swing from a threat? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spiderman. In the chill of night, at the scene of a crime. Like a streak of night, he arrives just in time. Spiderman, Spiderman. Friendly neighborhood Spiderman. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big day, wherever there's a hang-up, you'll find a Spiderman. So if him has been my good day to eat it, it's a match. All right, thanks. As Universidades Expressor you go to Chi, mecha. Gonna stop fighting for me. Long, homie. I've been able to introduce you, to Jeff try toふふhten Thought. You're here. There's two core heart. What is theレstia? Gracias. Gracias. Gracias.